El conductor de espectáculos de Televisa Mauricio Clark cada vez está dando de qué hablar con respecto a su preferencia sexual. Ahora anunció que se bautizó para limpiarse de culpa por su pasado en el que vivió una vida homosexual, el conductor asegura que ya dejó atrás esa situación, y que iniciará una vida como hombre heterosexual. Ad Choices Advertising Real Invented by Theas Mauricio Clark desde que salió del closet se ha convertido en un personaje polémico, y ahora con sus declaraciones que realizó en días pasados, sobre que gracias a la palabra de Dios dejó atrás sus adicciones, y excesos en las redes sociales le han llovido comentarios de todo tipo. Ahora Clark se bautizó en las aguas del río Jordán, según él para limpiar su alma, e incluso se pues ha decidido ser un fiel sirviente de Dios. El conductor compartió una fotografía del momento con sus más de 65 mil seguidores en Instagram, y además acompañó la imagen con el siguiente mensaje. Haber renovado las promesas bautismales en el río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido, renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!